Hello everyone, hola a todos, bienvenidos de regreso a la clase de inglés. Ha sido ya un poco de tiempo, unos par de meses que no hacíamos videos porque realmente no ha meritado el tema. Sin embargo, el día de hoy vamos a regresar con el tema para quinto año específicamente. Ok, entonces vamos a empezar. El día de hoy traigo mucho vocabulario para ustedes. Tengo una imagen muy grande para ustedes, sin embargo, se las voy a poner al último o durante el video para que le pongan pausa y lo puedan copiar en sus libretas. Aún así, lo voy a mandar al grupo por si alguien quiere imprimirlo y pegarlo también, aunque yo aconsejo que lo dibujen o lo escriban ustedes mismos. Ok, muchas gracias. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a poner por aquí. Y vamos a empezar. Dice, vamos a empezar aquí. El tema de hoy es describing people. Denme un segundo. Ya, voy a poner esto por acá. Ok, describing people, que es describir a las personas, ok, en general. Ahora las vamos a describir físicamente, de acuerdo a las cualidades que tengan físicamente, el pelo, los ojos, la nariz, el cuerpo, etc. Ok, entonces el título es describing people. Siguiente. Vamos a empezar. Vean que aquí cada uno, solo que me lo voy a tapar tantito, ok. Voy a ponerme por aquí. Ok, entonces vean que todos tienen como una categoría. Por ejemplo, la primera categoría, age, build, height, nose, eyes, face, lips, mouth, and ears. ¿Entendido? Entonces, esas son las categorías. Ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a dibujar o en sus libretas uno por uno, ok? Por ejemplo, si vamos a hablar de age, que significa edad, tenemos la palabra young, middle, age, or old. Que va joven, edad mediana y viejo, ok. Después tenemos build. Build, que es el tipo de cuerpo que tiene la persona. Well built, que es como musculoso. Plump, que es medianamente gordito, ok. Thin, totalmente delgado. Fat, gordito, completamente. And slim, que es un poquito, está entre thin y fat, ok. No está ni muy fraco ni tampoco muy gordo. Entonces, ese es build. Height, después tenemos aquí height. Height significa acerca de la altura, ok. De qué tan alta es la persona. Por ejemplo, si es short, si es muy bajito, ok. Medium height, que es estatura mediana. Y por último, si es tall, completamente alto, ok. Vámonos para acá. Nose. ¿Qué tipo de nariz tiene la persona nose? A straight nose, que es una nariz totalmente derecha. A straight nose. A hooked nose, que es lo opuesto, ok. Que es una nariz aguileña. Long nose, una nariz larga. Small nose, nariz pequeña. And a turn up nose, que es una nariz más ancha, ok. Entonces, straight, hooked, long, small and turn up. Y vean cómo en este caso, precisamente con la nariz, ya empiezan a escribir el adjetivo de cómo es la nariz y la palabra nariz. A straight nose. Hooked nose. Ok. Lo mismo sucede con los ojos. Vean aquí los ojos, que es la siguiente categoría que tenemos. Blue eyes, brown eyes. Definitivamente tenemos, podemos escribir cualquier color que sea, ok. O sea, el color de los ojos. Digo, aquí ponemos blue o brown. Puede ser green, puede ser gray, pues, black. No sé, cualquier color que sea necesario. Va primero el color y luego la palabra eyes. Después tenemos big eyes, grandes. Small eyes, pequeños. Oval, que es de forma ovalada. Y tenemos wears glasses. O sea, que la persona usa lentes, ok. Posteriormente tenemos, vámonos a face, aquí abajo. El tipo de cara. Y vean cómo aquí ya no ponemos, bueno, no ponen. Sin embargo, sí podría decir, por ejemplo, she has a round face. O sea, ella tiene una cara redonda. O oval, ovalada, long, larga o square, que es una cara más cuadrada. ¿Entendido? Ok. Seguimos con lips, que son los labios. Full lips, unos labios muy grandes. Curved lips, unos labios más curvos. O thin lips, delgaditos. Ok. Aquí usualmente nada más nos quedamos con full o con thin. Cualquiera de los dos. Y, bueno, esos dos. Después tenemos mouth. Cuando hablamos de la boca. Aquí solo tenemos a large mouth. O big mouth. Una boca muy grande. O a small mouth. O sea, una nariz pequeña. Y también usamos la palabra mouth. Así como lips, así como eyes, en nose, ok. Cuando vayamos a describir a las personas. Y por último tenemos ears. Cómo describir las orejas. Small ears, si son orejas pequeñas. O large ears. Son orejas grandes. ¿Entendido? Muy bien. Voy a poner esto por aquí nada más por si quieren. Yo no me puedo esconder mucho. Pero, bueno, ya pueden ponerle pausa al video para que copien las palabras. O tomarle una captura de pantalla. Lo que sea necesario para que ustedes copien las palabras, ok. Muy bien. Vámonos entonces. Voy a pasar a la siguiente y última parte. Ahora, entonces. ¿Cómo puedo describir? How to describe. Ok. ¿Cómo puedo describir? Entonces, aquí empieza cómo es lo que vamos a trabajar la tarea. ¿Entendido? Ya que repasé las palabras para cómo describir a las personas el vocabulario, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar de esta persona para describirla? Y dice así. Primero tengo que decidir si es un he o si es un she. Si es he, que es hombre, o si es she, si es una mujer, ok. Ese es el primer paso. Decidir entre he o decidir entre she. Siguiente. Podemos utilizar la palabra is o el verbo to be is, que es es. Él es. Ella es. He is. She is. Y por último, tenemos que hablar de la descripción. Siempre tengan en cuenta que en inglés los adjetivos van primero, después, van primero, perdón. Y después va lo que estoy describiendo. Por ejemplo, en español decimos ojos azules. Los ojos es lo que estamos describiendo y cómo son los ojos azules. Pero en inglés no podemos hacerlo así. En inglés tenemos que hacerlo al revés. ¿Ok? Cualquier cosa. Incluso si no es alguna parte del cuerpo o descripción de personas. Si es una ciudad, una cosa, una situación. Siempre tenemos que hablar primero del adjetivo. En este caso, blue eyes. ¿Ok? Ojos azules, blue eyes. Al revés. Primero los ojos. Primero el color que describe y después la palabra que son los ojos. ¿Ok? Entonces, he is, she is más la descripción. Y también tenemos la palabra have o el verbo have que es tener. ¿Ok? Cuando describimos a una persona podemos decir ella es alta. Pero también podemos decir ella tiene ojos azules. Entonces, hay que primero decidir si es he, si es she. Después podemos decidir si necesitamos is o si necesitamos have. Y por último, la descripción que vayamos a tener. ¿Ok? Por ejemplo, she has big eyes. Ella tiene ojos grandes. She is tall. Ella es alta. Y vean que aquí no necesito hablar de la palabra height. Solo es she is tall. Ella es alta. Ahí no es necesario poner qué es lo que estoy escribiendo. He is young. Él es joven. Listo. He has a straight nose. Él tiene una nariz derecha. Entonces, ahí cuando hablamos de eyes o nose, sí es necesario que escribamos lo que estamos describiendo. O sea, eyes, nose, mouth, etc. Y siguiente ejemplo. Ella es delgada. No necesito poner nada más. Ella tiene orejas grandes. Él tiene una nariz, perdón, una boca pequeña. He is short. Él es chaparro. ¿Ok? Ahora, quiero que vean algo. ¿Por qué yo dije aquí have y estoy poniendo has? ¿Ok? Aquí va. A ver, se los voy a poner. ¿Por qué puse have? Pero aquí estoy poniendo has. ¿Ok? El verbo, ese es el verbo base, el verbo have. Pero una vez que yo lo paso a tercera persona, que es ella o él o esto, el verbo tiene que cambiar a has. ¿Ok? Yo les tengo que poner have porque ese es el verbo base, pero realmente cuando vayamos a escribir, entonces vamos a usar todo el tiempo porque casi siempre vamos a hablar de she o de he. Y vamos a escribir has. ¿Ok? Has, has, has. Que es lo mismo. Estos dos verbos son totalmente lo mismo, que es tener. ¿Entendido? Entonces, she has o he has. No vamos a usar have, sino el verbo has. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que haya podido explicarlo de la mejor manera. De todas maneras, saben que lo pueden escribir, cualquier cosa que no hayan comprendido. Pero creo que está bastante, bastante sencillo. ¿Ok? Copien esto en su libreta también. Como apunte, copien los ejemplos. Y a partir de los ejemplos, por favor, pueden resolver la tarea. ¿Entendido? Muchísimas gracias. Thank you guys. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.